El arte es un generador de cambio social, por ello, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia presentó hoy en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, arte de adolescentes en proceso de reinserción, la cual busca apoyar a los jóvenes privados de libertad en la búsqueda de espacios de inclusión. Ana Patricia Contreras, Secretaria de Bienestar Social, comentó que estas obras de expresión artísticas abrirán las puertas a los adolescentes, además de orientarlos en buenos hábitos culturales necesarios para su desarrollo social. Buscando ser agentes de cambio y trabajar por el futuro del país. Es por ello que nos entusiasma que gracias a la iniciativa del subsecretario de reinserción y de su equipo de trabajo, se buscan espacios de inclusión a los adolescentes en proceso de reinserción, motivándoles e inculcándoles los hábitos culturales y con ello, haciendo que a través de las expresiones artísticas puedan encontrar espacios y oportunidades para lograr una verdadera reinserción. El compromiso es con los 900 adolescentes privados de libertad, que actualmente están internos, y de los 1.200 niños que tienen medidas socioeducativas, agregó el subsecretario de reinserción y resocialización de adolescentes en conflicto con la ley penal de la SBS, Carlos Francisco Molina. En estas expresiones artísticas, la SBS busca configurar espacios para una verdadera reinserción de los adolescentes. Y que el compromiso va con los 900 privados de libertad que actualmente tenemos y los 1.200 niños que tenemos en medidas socioeducativas. Y que no vamos a descansar ni un minuto hasta no cambiar el sistema que actualmente tenemos. Vamos a seguir implementando proyectos, vamos a seguir implementando oportunidades para estos adolescentes. Esta es una muestra de las acciones que hacemos en favor de los adolescentes que están en conflicto con la ley, puntualizó al funcionario.